En el Centro Cultural, una idea que tuvimos con Carla Scattarelli, bueno, somos todas amigas, ¿no? Porque Carla Scattarelli es la directora, es la guionista y también actriz. Se nos ocurrió poder juntar tres historias cortas, 15, 20 minutos cada una, que estuvieran entrelazadas por algún motivo. Y bueno, eso hicimos y la verdad que lo probamos en ese estreno que te estoy diciendo y resultó muy lindo y muy interesante respuesta del público. Y para mí, personalmente, hacer humor, que no he hecho mucho desde aquel entonces, desde los años 80, la verdad que me resulta muy hermoso, muy grato. Y también veo que en este momento de la vida todos necesitamos reírnos un poco. La verdad que sí. Pero es una comedia con reflexión también, Silvia. Bueno, en realidad todas las comedias tienen un poco de reflexión en general, porque en realidad el teatro tiene reflexión, porque en este caso nos reímos, y quizás en forma disparatada de muchas cosas, pero siempre ahí está el punto de la verdad, ¿entendés?, del que nace todo este humor. Porque uno se ríe de lo que nos está pasando, porque es una mejor manera de pasar las situaciones de la vida. Pero también acá, en este caso, estamos poniendo en juego esos pensamientos que tenemos todos los seres humanos disparatados frente a situaciones que no los manifestamos, porque si no terminaríamos dos en cana. Pero entonces el teatro nos permite eso, ¿no? Como la primera obra de que queremos matar a la gente mala para que el mundo sea un lugar mejor, ¿no? Y eso lo decimos con mucha verdad, ¿entendés? Y lo llevamos a cabo con verdad. Pero bueno, eso que te digo, ¿no? ¿Cuántas veces uno quiere matar a alguien? O querés matar a alguien que te pone un auto por acá mucho en la ciudad de Buenos Aires y te ponen autos en la salida de tu casa y no podés salir. Así que bueno, ese tipo de cosas hasta terminar queriendo modificar, digamos, lo que escribió Dios para toda la humanidad, ¿no? La Biblia. La Biblia. Qué tema ese, ¿eh? Ahí reescribir la historia sería. Exactamente, reescribir la historia de la humanidad queremos. Silvia, aún en un momento de la vida hay otras cosas que deben llamar más la atención que ir al súper o tener el último auto o estar en lo cotidiano que te ofrece la vida esta, ¿no? Creo que vos has atravesado el mar para ir a ver qué hay del otro lado y eso me interesa saber qué encontraste cuando en esta cantidad de serie de viajes que has hecho para ir a buscar seguramente alguna respuesta, ¿no? Sí, mira, es significativo porque en realidad es como un viaje largo atravesando, como vos decís, mares, pero en realidad es un viaje adentro de uno. Bueno, porque naturalmente conocer el otro lado del mundo, el oriente, que es un lugar que se caracteriza por fundamentar su vida en la espiritualidad, más allá de todo lo que se está viviendo. Bueno, de hecho hay muchas guerras en nombre de Dios, ¿no? Pero la realidad es que me pusieron en contacto con estas preguntas que tenemos todos en la vida, ¿quién somos? ¿para qué estamos en esta vida? ¿cuáles son nuestras misiones? Conocer la India y conocer a la gente que vive, que habita ahí, fue como conocer un poco ese lado del ser humano que está siendo dejado de lado y cada vez más, lamentablemente, en la vida, aunque siempre hay un grupo de gente que por ahí no es tan notoria que se está abocando por esto, ¿no? En exaltar los valores que nos hacen ser humanos que últimamente están un poco perdidos. Estoy hablando de la paz, de la verdad, del amor, de la acción correcta, ¿no? De eso. Y vos ves que la vida de una persona, tanto la tuya, la mía, la de todos los que estamos acá en esta mesa, es muy finita y realmente somos solamente un granito de arena en este universo de esto de vivir, ¿no? Pero en este trayecto, ¿descubriste cosas que te abrieron otros portales? Entonces, creo que sí, porque está argumentado con estos viajes, si no, no los harías, ¿no? A estos lugares tan raros a veces, ¿no? Para uno, para el mundo occidental, por lo menos. Sí, mira, es muy simple, lo cual no quiere decir que sea fácil, descubrir que lo más importante está dentro nuestro. Y, perdón que me invito, tengo un llamado y no tengo miedo de si lo corto, no puedo cortar con ustedes. No, no pasa nada. No, está bien. El último volvimos a llamar. No, perdón, perdón. Ok. Bueno, decía eso, ¿no? Como descubrir esa finitud de la que vos hablás, revalorizar cada momento de la vida, revalorizar al otro a partir de uno, y el vínculo con el otro, que no necesariamente tiene que ser los vínculos íntimos de nuestra familia o de nuestras relaciones, sino con todos, ¿no? Que es un poco lo que está pasando, que en general a la gente no le importa nada del otro, aunque en la prédica sí, o aunque en las redes sociales sí, pero la realidad está en el cotidiano, ¿no? En el buen día, en el buenas tardes, cuando salís, cuando te contactas con una persona. Ese es el portal más importante que hay que abrir. Porque digo, el mundo en el que ustedes transitan, digo, ustedes los artistas, que tienen el acceso muchas veces a la pantalla o a la masividad de exposición, enfría un poco las cosas, creo. Por lo menos así se lo ve desde abajo, ¿no? Vos decís, ¿qué situaciones tan frívolas? ¿Qué vida interior tendrá? Irá al supermercado, comprará, se va a cortar el pelo y charla con las amigas. O sea, hace una vida cotidiana convencional. Quizá, digo, esto de ir a buscar, allá lejos fue en este caso, un mundo simple, donde está la verdad de las cosas a veces, ¿no? Sí, igual... ¿Te pasaste de rosca, digamos, del otro, de la estética, de mostrar totalmente perfecta una figura, una escena, una cara, una identificación? No, no, no me pasé de rosca, pero estoy siempre trabajando en eso. Porque no es solo por pertenecer al medio artístico, sino porque el mundo se ha transformado y porque ahora el medio artístico lo tiene al alcance de las manos, en cierta medida, todos los seres humanos, por lo que te decía antes, por las redes sociales. Sí, claro. Entonces, antes nosotros estábamos convocados para hacer una nota, para salir en la tapa de una revista, pero hoy la convocatoria es autoconvocatoria. Claro. Todo el mundo se muestra, todo el mundo se muestra divino, todo el mundo es feliz, todo el mundo le pasan cosas lindas. Como yo digo siempre, nadie muestra, hoy me duele la panza, es un reel. Entonces, y eso de que nuestro mundo, como vos decías, hiciste referencia a algo como la frivolidad o frío y todo eso, es porque estamos expuestos, más expuestos que el resto de los seres humanos y en este mundo hay, en el mundo nuestro, en el espectáculo hay de todo, hay de todo. Personalmente creo que tuve la suerte, la bendición, que siempre entendí que esto es un trabajo más, cuando estuve en el pico de mi fama, en los años 80, también lo sentí de esa manera, nosotros salíamos de un teatro con guardaespaldas, cada una de nosotras, con custodia policial, y yo siempre entendí perfectamente que hacías tres cuadras y que podías caminar tranquilamente. Y eso para mí me salvó, porque si vos te crees algo diferente por esa situación, estás en problema. Claro, claro. Porque realmente eso no marca algo diferente, marca algo diferente en un rato, en una instancia. Debe ser muy difícil no creérsela igualmente, ¿no? Cuando pasas por estas instancias. Mira, creo que hay dos puntos. Uno, que quizás mi naturaleza me hizo ver eso, o sea, nací así, y después otro es trabajarlo, y tener un poco de coherencia, de discernimiento, y ver todo esto que yo te estoy contando. ¿Entendés? Si vos sabés, yo literalmente, ¿entendés? Salía del teatro, pasaba eso, pero en alguna instancia tenía que ir a una farmacia a comprarle un medicamento a mi hija porque tenía fiebre, y nada, me calzaba, viste una campera, iba y era una persona normal. La otra Silvia. Claro. Silvia, quiero traerte un poquito a la actualidad y preguntarte, perteneciente vos, obviamente, al ambiente artístico, ¿cómo ves hoy al teatro? Hoy, ¿cómo está la situación? Sabemos que para todos es difícil, ¿no? La crisis económica, obviamente, ha golpeado a todos, a todos los sectores, ya desde hace un tiempo. ¿Cómo está hoy repercutiendo esto? a nivel teatro. Mirá, como está repercutiendo todo, o sea, todo está difícil, no es ninguna novedad eso, estamos todos, por lo menos, creo, desde mi lugar, remando, realmente remando, en lo que nos toca, porque me parece que es la mejor actitud, me parece que está muy bien decir lo que uno piensa, lo que uno siente, pero creo que fundamentalmente hay que hacer, ¿viste? creo en los hechos más que en las palabras, de hecho, mi escuela primaria tenía el escudo en el uniforme que decía facta non verba, ¿no? Hechos y no palabras. y bueno, es difícil, o sea, pero el teatro funciona acá, el otro día fui al estreno de una de las obras de una amiga mía, que es donde estaba Etiana Blum, y Romina Gaetani, que se llama Mamá, y estaba lleno, y me reencontré con Carlitos Solighieri, que es quien la dirige, que fue el director de las primeras obras que yo hice, que los balancitos, con Ricardo Darín, con Pablo Codimila, y bueno, y hablábamos un poco de eso, que había traído esa obra, se la había llevado a Rottenberg, porque hablaba de los vínculos, de la familia, de esto que estaba y olvidado, y la gente estaba muy agradecida, y estaba lleno, y bueno, y enfrente había otro teatro, donde también había mucha gente, y como hay algunas posibilidades para comprar las entradas, dicen que quedan cuotas, hay un lugar donde... Sí, la gente no deja de ir al teatro, no te voy a decir que todos funcionan, y que todos están llenos, pero hay algo que no va para nunca, que tiene que ver con esto de la cultura, en lo que pasa con el cine, con lo que pasa con el teatro, con la ficción, seguimos todos haciendo todo lo que podemos, y eso no nos va a detener nadie, porque los argentinos somos así, y de eso estoy convencida, entonces estamos en un momento de recontra difícil, pueden querer pararnos, ponernos trabas, pero nosotros seguimos adelante, y yo creo que eso... Ya hemos agarrado semejante training, que la verdad que somos ya a todo terreno, ¿no? Silvia, Pero mira, es una ventaja esto, porque a mí me pasó la primera vez que yo viajé a India, hace muchísimos años, veía que cuando, por ejemplo, necesitaba algo, compraba, había puestos afuera, en la calle de frutas, y compraba las bananas, y no tenía donde ponerlas, y los nenitos de repente miraban un árbol, sacaban unas ramas, y te armaban una bolsa, ¿entendés? Claro, claro. Y eso es como frente a la necesidad, es la necesidad, es la necesidad. ¿Sabes inglés? Sí. ¿Idioma así medio indio, de inglés de la escuela, como domino yo, que lo domino muy bien de la escuela, pero no le puedo sumar dos o tres palabras. No, estudié en una escuela americana, y después hice un año de traductorado de inglés. Es una gran puerta esa, ¿no? Porque manejarse en un idioma tan distinto, donde el punto de conjunción, muchas veces es el idioma universal, que es el inglés, eso está bueno, ¿no? Va a andar por la India sin un idioma, la verdad que, pero bueno, desafiante totalmente. No, quería consultarte Silvia, con respecto, digo, hace un ratito, justo hablabas, lo que te ha pasado, te sucedía en los años 80, hemos tenido... No te entiendo muy bien, ¿eh? No, a ver, ahí me escuchás. Sí, pero salía medio escorcionada de la voz, a ver. Bien, a ver ahí si me escuchás un poquito mejor. Decía, aquello que te ocurría en los años 80, que era, nosotros, bueno, lo podíamos disfrutar desde acá, digo, desde la televisión, y con un humor que lo hemos disfrutado y si hoy ponemos YouTube y miramos aquello que sucedía en los 80, nos seguimos divirtiendo. ¿Vos creés que ese humor hoy se puede seguir haciendo? ¿En este siglo XXI, en este 2024 hubo que cambiar? ¿Y vos qué sentiste en ese cambio? No sé si mejor el humor de los 80, pero lo que hay que hacer hoy básicamente, porque por ahí podés herir a alguien. Voy a tratar a ver si te entendí bien, porque no te sale tu voz como media envuelta en algo. O sea, si creo que se puede hacer el mismo humor que se hacía en los 80 ahora. Sí, claro, exactamente. Sí. Ok, no, obviamente no, no se puede hacer porque lo que ha sucedido en la sociedad y en relación a, sobre todo a las mujeres que hemos alzado las voces y que estamos buscando un respeto, digo yo, no me gusta hablar de igualdad y eso, un respeto y una consideración en un lugar que nos corresponde, porque cada uno tiene su lugar en la sociedad, y en el humor donde se utilizaba a la mujer, es decir, eso por supuesto que no va a más. No obstante, el humor del negro Almedo específicamente, creo que es lo que vos te haces referencia, de los años 80, no estaba basado en nada más que en eso, sino realmente en esa picardía del corteño y de la grandeza que tenía él, que era lo que nos hacía reír. O sea, si vos te pones a ver y yo cada tanto se viralizan, sketch de él y todo eso, no están, no son los que están cosificando a la mujer nada más. Así que sí y no, entonces, ojalá existiera una persona como el negro Almedo, en donde es hoy en día que nos pudiera hacer reír, y obviamente estaría alineado con la realidad actual, porque así era él, y sería un grande como lo fue siempre. Silvia, solo esperarte, esperarlas, a las otras tres hermanas. Gaby Gropa y Marina Artigas, junto a Silvia Pérez. Exactamente, bueno, ahí estaremos mañana para disfrutar de Pinamar, y para disfrutar del teatro también, así que esperamos verlos a todos ahí. A las 21 horas el sábado, 12 de octubre en el Teatro de la Torre. Gracias, Silvia. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, un beso. Chau, chau. Un gusto.